¿Qué tal los listas? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Continuando con la saga de cómo conseguir las nuevas skills, hoy toca sacar la nueva skill para Jaden Yuvel, la cual nos dice de la siguiente manera. Vamos a ir aquí a Misiones, después nos vamos a ir a Permanentes, y aquí como ven yo ya la desbloqueé, pero vamos a ver qué es lo que nos dice. Emplea Super Polimerización una vez o veces con Jaden Yuvel, así que prácticamente es activar la carta mágica Super Polimerización y podremos desbloquear esta skill. Y hay que recordar que necesitamos usar como personaje a Jaden Yuvel, así que vamos a obtenerla para ver cómo se llama. Y se llama Vínculo Eterno, así que esta es la nueva skill para Jaden Yuvel, Vínculo Eterno. La vamos a aceptar. Yo siempre les recomiendo que utilicen el portal Atea Nivel 10, ya que este tipo de misiones es fácil hacerlos en el portal y más con Atea Nivel 10. El deck que estoy implementando es el siguiente, permítanme. Es el siguiente. Es este. Prácticamente el deck es de aceleramiento, y bueno, aceleramiento para sacar rápidamente Super Poli, y llevo a Evian junto con Wurstinatrix, para poder hacer la fusión con Super Poli. Así que prácticamente es eso, usarla, bueno, implementar una fusión para poder utilizar la Super Poli. Así que prácticamente no es tan difícil. Les voy a dejar una repetición para que vean cómo se utiliza el deck. Y nada, espero y sea de esa ayuda. Sin más, un saludo. Chao. 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 Chau. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!